Correcto, ya estamos aquí otra vez, sembramos la semilla del árbol, plantaremos por aquí, aquí estará bien, no está muy lejos de la casa, tampoco está muy cerca. A ver, nos faltaban botellas, el tallow no, gracias, muy amable pero no, no lo hagamos, ¿y cómo ha conseguido el tallow? Es increíble, ah vale, ya entiendo, que raro ¿no? Por eso, ah vale, bueno lo he debido conseguir de los, claro, la grasa la he debido pillar de los zombies que me he cargado. A ver, ¿por dónde iba? Vale, entonces, necesitamos construir muchas más estacas. ¿Dónde estaban? Aquí. Construiremos todas las que podamos, recubriremos toda esta zona, creo que esto ya está, apagamos, quitamos la cacerola, no me gusta dejar las cacerolas en su sitio, y ahora, conseguamos unas cuantas más. Perfecto, ponemos el clay a cocer, y haremos más, más, y más, y más. Vale, perfecto, tenemos dos niveles, ellos se subirán, intentarán picar arriba, no podrán. Sabía que necesitaba el hacha de piedra, y sabía que necesitaba más. Ay, nos falta siempre algún material. Bueno, como tenemos que limpiar toda esta zona, nos va a ir genial, para quitar, para conseguir un poquito de hierba. Bueno, explico lo que me ha pasado. Resulta que para poder construir el hacha, necesito hierba. Me había consumido toda, pues, ahora no puedo construir el hacha. ¿Por qué necesito el hacha? Pues porque el hacha es la única que me permitirá hacer de martillo y mejorar la casa. Ya que no hay ningún martillo, ya que el martillo, por desgracia, es una receta. Y eso que al principio pensaba yo que no era tan necesario, pero bueno, mira, aquí queda este. Ahí está, muy bien, amigo. Recogeremos esas piedras de en medio, que también molestan. Una, dos. Qué raro que no haya aparecido todavía. Y ahora sí, urgentemente, nos vamos a talar ese árbol, por ejemplo. Da gusto, eh. Talar con un arma que te está dando todo el rato. Vamos a hacer una cosa. Pongamos esto también como favorito, porque me están tocando las narices. Y construyamos urgentemente. A ver, herramientas. A ver, aquí. El hacha, el hacha de piedra. Muy bien, el pico también. Y creo que la otra hacha también será suficiente. Vale, perfecto. Con esto ya tenemos de sobras. Vale, construyamos esto. Y lo ponemos en su sitio. Lo raro es que no haya construido el pico todavía, pero bueno. Me falta, claro, es que me falta material. Bueno, da igual, no importa. Genial, ahora vamos a ir mucho más rápidos. Nos quedan tres horas. Dentro de tres horas tenemos que tener la casa rodeada de pinchos. El suelo cubierto de metal. Y un segundo nivel, si podemos, con parrillas. Las parrillas ya os explicaré lo que son. Enseguida son unas barras muy bonitas. Seguro que las habéis visto mil veces. Y seguro que las habéis puesto mil veces. Pero bueno. Pongamos más. Más pinchos, más pinchos. Aquí estáis. Veintinueve más. Dos, tres. Otro nivel. ¡Uf! ¡Mira! Aquí. ¡Wala! Genial. Genial. Y otro árbol. Venga. Nos queda muy poquito tiempo. Nos vamos al sitio donde hemos plantado el otro. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto lo habíamos visto? Sí. Bueno, pues. ¡Adiós! Vale. Ya está. ¿Qué más tenemos? La semilla de árbol. Ahí está. ¿Qué más tenemos? El pico. Vamos a por el pico. Forja. ¿Dónde estás? Ahora ya puedo coger más. Forget. Iron. Perfecto. Cuando tenga esto, que será enseguida. Ahora ya podemos construir el pico. Favoritos. Pico. ¡Oh, no! Necesita cinco. ¡Oh! Cinco. Venga. Ya está. Y por último, scrap iron. Y por último, scrap iron. Perfecto. Scrap iron. Enseguida podremos volver a construir barras de metal. Pero ahora, como ya he dicho antes, lo que también nos interesa es esto. Estas barritas van en 20 de iron. Con lo cual, vamos a quitar el clay. Dividamos el iron. Y necesitaremos, por lo menos, unas cuantas. Unas cuantas. Muchas. Lo raro es que tenemos iron de sobra si no hay clay. Sí que hay clay. ¿Qué ha pasado? Clay tenemos. Tenemos iron. Pues a lo mejor es que el problema es que esto no está en su sitio. Qué raro. ¡Ay! Puñetero. Ya sé lo que pasa. No hemos construido el anvil. El anvil no lo hemos construido. Lo cual significa que tenemos que picar más. ¡Ay! Por Dios. Otra piedra. Rápido. ¿Dónde habrá otra piedra? Aquí había otra. Cerca había una. Aquí. Voy a coger esta, porque es la más rápida. Ya veo otra más abajo. También la pillaré. ¿Por qué necesito tanto? No podemos construir el anvil. El anvil es sagrado. Es sagrado. Sin el anvil no podemos construir prácticamente nada. El anvil es el anvil es el yunque. Con el yunque las cosas cambian también. Perfecto. Pues venga, vamos a construir el yunque. Herramientas. Esto quitado. Herramientas. En general. Aquí. Ya lo podemos construir. Un minuto. Bueno, venga. Un minuto. Un minuto lo puedo esperar. Repartamos esto. A ver si hay suficiente material. Espero que sí. Un poquito más de madera. Y vamos a talar otro árbol. Esta vez voy a coger un árbol de estos quemados. Esto es una costumbre que tengo muy arraigada. Y es talar muchos árboles quemados. Vale. Ahora que hemos bajado de nivel. Nos vamos a la casa. Y por supuesto nos ponemos a poner los pinchos. Mientras recuperamos. Vale. Espera. Lo que hemos dicho antes es que necesitábamos cambiar estos pinchos por otros. Vale. Porque si no ponemos de los otros pinchos se nos va a hacer muy tarde. Y no... Y nos van a matar. Estos pinchos aguantan muy bien. Pues durante 5 minutos. Hacen mucho daño. Pero... Pero rompen enseguida. Cambio a los otros. Como todo el mundo sabe. Son pinchos más permanentes. Y hacen muchísimo daño. Y hoy nos interesa hacer mucho daño. A ver. Vamos a cambiar el palito por la chita. Dos. Vale. Pondremos unos cuantos niveles. Creo que son las 15. Nos va a ir muy justito de tiempo. Subiremos estos dos niveles. Tengo mineral de sobras. Así que no hay problema. Subiremos un poco más esto. Perfecto. Pongamos más pinchos. Uy. Casi me corto. Vale. Perfecto. Esto es genial. No tendrá que pincharme. Normalmente soy yo el que me pincho. Y ellos son los que sobreviven. Pero bueno. Esta vez... Muy bien. Muy bien. Nivel 6. Venga. Chaval. Dale caña. Se nos acaba el tiempo. A las 17 horas ya tendría que tener toda la casa recubierta de pinchos en cuatro niveles. Es una lástima desperdiciar todo esto, pero mejor así. Y que no me olvide de coger el... Bueno, la arcilla. Cuando me sepa el nombre técnico en inglés ya os lo diré. Bien. Venga. Último intento. Y recubro ya de pinchos. Ahí está. Vamos a poner los que hay. Y construiremos unos cuantos más. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Pondremos, por ejemplo... A construir nueve más. Mientras tanto ponemos estos que ya tenemos. Venga. No me falles ahora. Cursor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien no. Pero bien. Eso sí. ¿Ya se me han acabado? Hombre. El último. Genial. Venga. Vamos. Ahí. Madera no me queda. Pues tengo que talar. No me queda más remedio. Talemos. Talemos. Talemos aquí mismo. El hacha está a punto de reventar. La reparamos. Reparamos con los pinchos. Y seguimos con los pinchos. Venga. Ahí vamos. No hay nada como talar un buen árbol. Que te da un montón de madera. A ver si consigo... Sobrevivir esta noche. Porque como no lo haga... Vamos apañados. Voy a cambiar de posición el pico. Voy a cambiar de posición el pico. Porque estoy acostumbrado al número 3 y me estoy equivocando todo el rato. Solo dos niveles. Solo dos niveles. Perfecto. Esto no es mucho. Es poquísimo. Esto lo rompen enseguida. Pero bueno. Mejor empezar con dos niveles. Y tener todos los pinchos dos niveles. Que no... Que no intentarlo todo y no conseguir nada. Al menos así estaré más tranquilo. Vale. Ya tenemos dos niveles en esto. Me queda poco tiempo. Estoy nervioso. Empiezo a ponerme nervioso. Porque claro. La primera vez. Mira. 28 puntos ya. De quality. Joe está a puntito de venir a mis manos. Perfecto. Me quedan estos cuatro pinchos de nada. Y después ya podré ponerlo al resto. Antes de que se me olvide también tengo que mejorar esa esquina. No es que sea muy peligrosa. Pero nunca se sabe por dónde van a atacar. Si estos pinchitos aguantaran más sería más fácil. Pero veo que no es así. A ver. Uno. Dos. A ver si me da para todo lo que me tengo que poner. Dos. Cuatro. Y cinco. ¿Aún me sobrarán dos? No los pienso usar. De momento. A ver. Esto. Esto ya está. Y ahora este. Perfecto. Perfecto. Veo que voy a tener hambre también. Perfecto. ¿Cuánto tenemos de material? Muy poquito. Vamos a coger más. Sobre todo un par de barras. O tres. Y mientras tanto las iron bars. Ah, bueno. Claro que he construido el anvil pero no lo he puesto en su sitio. Ahora ya está. Perfecto. Y necesitamos las barras. ¿Cuánto podremos construir? Pues mira, 29. Pues lo vamos haciendo de una en una. Así podemos ir parando cuando nos dé la gana. Perfecto. Venga. Esto es increíble. Eso es. Turn off. Exacto. Me da un poquito de tiempo de fuego. Ya tenemos una. Ahí va. Smell. Venga amiga. No es que me haga mucha falta esto ahora. Pero. Quizás sea una pérdida de tiempo. Pero si puedo poner un segundo nivel arriba. Aunque sea de madera. Porque el nivel no me importa el de arriba de todo. No creo que lo toquen. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerlas. No sé cuántas voy a necesitar. Pongamos 16. Y el resto que me haga scrap iron. ¿Vale? Y mientras tanto me voy a talar un árbol. Porque necesito madera urgente. Vamos allá. Mira. Este era el que yo estaba talando. Necesito urgentemente madera. A ver. Ya se me acaba el tiempo. Perfecto. Árbol caído. Madera venida. Bien. Ya se empieza a anochecer. Ahí está. Nueve. Y uno diez. Uf. 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 Venga. Más scrap iron. Ahí van. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? La madera ya la tenemos. Necesito también construir unos frames tengo de sobras. Perfecto. Pues muy bien. Pues vamos a poner los pinchos. Vamos a mejorar los pinchos. Mejorar los pinchos que ya teníamos aquí. Ok. Eso es. Muy, muy bien. Perfecto. Esta esquina no hace falta, pero por si acaso. Ya me falta mineral. Oh, qué lástima. Pues nada. Ahí vamos. Dieciséis. Me quedan siete. Voy a poner esto en su sitio. Y esto abajo. Perfecto. Ponemos la entrada. Me gusta poner la entrada siempre. Esto aquí. Esto aquí. 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 Y aquí. Bien lejos. Esto les obliga. Aunque sea una tontería, ¿eh? Pero les obliga a ellos a tener que ir a subir por el otro lado. Y eso me ayuda a mí a que se vayan cayendo en el pincho. Justo en el pincho ese. Bueno. Vamos a construir el siguiente nivel. Veo que aquí me hace falta subir esto. Pero bueno. Lo haré luego. Esto sí que es importante que se haga ya. Venga. Y necesitaré las escaleritas. Esto por aquí. Las escaleritas ya están. Esto por aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Venga. A talar. Digo a talar. A mejorar. Al final voy a tener que cortar el árbol, ¿eh? Porque me está molestando. Vale. Uy. Venga. Y ahora coloquemos rápidamente, rápidamente las barras. Las que tengamos. No son muchas, pero las colocamos. ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Dios! A ver. Esa E de siempre peligrosa que me cacharra todo. Me descacharra todo. A ver. Vamos a ver. Las barritas. A ver. Tú. Ponte aquí. Vale. Las barras. Siete. Tengo tiempo y encima me equivoco. ¡Ah! Esta barrita me va a ir muy bien. A ver. Aquí. Y aquí. Y aquí. 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 Y aquí. Perfecto. Venga amigo. No falles ahora. De esta manera. Por lo que tenemos es. Es una oportunidad. A ver. Aquí. Aquí. ¿Me he equivocado? ¡Me he equivocado! ¡Cago un dena! Justo cuando no tengo material de sobras. Pero bueno. Mira. Hagamos una cosa. Tampoco es tan grave. Vale. Lo pico y se ha acabado. ¡Qué lástima! No tengo tiempo. Tampoco tengo barras. ¡Ay! Cuando más prisa tienes. Más. Te equivocas. Ahí está. Ahí está. Venga. Ya está. No pasa nada. No sé qué pasa. Pero. Vamos a suponer que no. Venga. Esto también es una cosa que no he entendido nunca. Ahora. A ver. La puñetera E. Que me tiene harto. Eso. Las prisas. Hacen que diga. Muchas cosas. Ya está. Se me acabaron las barras. Venga. A ver. Si construyo unas cuantas más. Y tengo un material. Perfecto. Un par de barras más. O cinco o seis. No irán mal. Pongamos las que faltan. A ver. Vamos a ponerlas rápido. No tenemos mucho tiempo. A ver. Esta aquí. Esta aquí. 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 Y creo que ya no hacen falta más. Vámonos corriendo. Cancélalo. Cancela la orden. Cancélala. Listo. Uf. Menos mal. Y más scrap iron. Eso sí. Venga. Ahora. Las barritas. Fuera de aquí. Incluso. Las cojo y las pongo en la forja. Más clay. Perfecto. Se vaya haciendo. Y esto es todo lo que tenemos. O sea. O si no lo sabemos hacer. Pues. Será. Venga. Nos queda muy poco tiempo. Ya tenemos lo básico. Los pinchos también están más o menos bien. No me queda más que para reforzar la cosa esta. Lo que haré será. Lógicamente tengo que reforzar esta parte. Perfecto. Pues si solo es esto. No me queda para más. Venga. Hagámoslo. Primero lo primero. Primero lo primero. Las partes más importantes. Y no me queda. Ops. Bueno. Pues ya está. Ahora pinchos. Rápido. Que he construido muchísimos. Y no tenemos tiempo. Uno. Dos. Ahora si no me equivoco más. Aquí. A ver. Eso es. Bueno. Ya veis un poquito como lo hago. Y tendría que poner la lucecita afuera. Esto. La lucecita afuera. Y construir alguna más. A ver si puedo. Me queda una hora. Exacta. Creo que había cogido más coal. Tengo seis. Perfecto. Pues venga. Seis de. Seis antorchas. Eso es. Perfecto. Vamos a seguir poniendo los pinchos. Que me parece que vamos para. Bingo. Que no quieres ponerte aquí. Ah vale. Porque está el árbol. Creo que dos niveles. Los voy a poder poner. Bien. Y el tercero. Quizás me vaya un poco justo. De tiempo. Pero. Si lo puedo poner. Vale. Genial. Este. A ver. Este sí. Genial. Vamos a ver. Este nivel. Es también muy importante. Este me he pasado. Pero bueno. No pasa nada. No me queda tiempo. Antorchas. Ocho. Las antorchas son también muy importantes. Una antorcha. Espera. Mejor en las paredes. Mejor en las paredes. Lo que pasa es que no voy a poder. Pero bueno. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Perfecto. Bueno. Perfecto no. Pero casi. Muy bien. Creo que con esto no hago nada. Pero me queda muy poco rato. Justo para coger. Poner esto. Y coger un poco de comida. Y meterme en la casa. Que es lo que voy a hacer inmediatamente. Porque como no coja comida. Estoy acabado. A ver. Comida. ¿Cuál? Esta. 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 Y había una botella. Vale. Ya lo tengo todo. Venga. Minuto 47. Esto es. Recogemos las escalinatas. Esto lo recogemos. Espérate. Que me he equivocado. Esto lo recogemos. Ay. Que no puedo subir. Ahora sí. Genial. Recogemos esto. No. Esa no. Seis. Esta. Y esta. Y. Amigos. Ha llegado la jauría. Y aquí lo dejamos.